Música Nosotras somos estudiantes de cuarto año de la carrera de Arte Dramático Fuimos a visitar el FIBA, que es el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires También fuimos al Museo de Bellas Artes, a Tecnópolis Visitamos teatros también, hicimos una visita guiada por el Teatro Cervantes Donde nos mostraron escenografía, la capacidad del teatro, las distintas salas del teatro Hicimos distintos teatros independientes en distintos puntos de la ciudad Bueno, yo creo que fue una experiencia bastante enriquecedora Más que nada porque conocer un poco de qué se está haciendo en teatro No solo en Buenos Aires, sino también en el mundo Por las obras que llegaron, que son de Francia o de Alemania Ver un poco qué se está trabajando en teatro allá Que nosotros desde acá, desde la Patagonia, por ahí no tenemos muchas veces la oportunidad de saber acerca de eso Pero eso también nos hizo saber valorar el teatro que tenemos en la Patagonia Porque es totalmente distinto, yo vi muchas cosas diferentes Y entonces digo, qué bueno el teatro de la Patagonia Claro, que el teatro de la Patagonia también tiene su particularidad Y también la experiencia de convivir, ¿no? Las cuatro mujeres en una pequeña, en un pequeño hotel Así que también fue eso, enriquece al grupo, más que nada Bueno, el viaje se financió gracias al aporte solidario que pagamos en el Iupa Nos cubrió los pasajes de ida y vuelta, el alojamiento y todas las entradas a los teatros Gracias Gracias Gracias